Venga, este polinomio es x a la cuarta menos 5x cuadrado más 4, lo voy a factorizar por Ruffini. Lo que he dicho antes, el primer paso es acá factor común, pero aquí no se puede, porque no hay nada común en los tres. Este tiene x y este también, pero no, este no tiene un número. Total, que empiezo con Ruffini. Para hacer Ruffini, me tengo que fijar que la x cubo no está, porque como no está la x cubo, con un cero, en la posición que ocuparía el número de la x cubo. Entonces, menos 5, 0 y 4. Ahora, hago la rayita. ¿Cuáles son los divisores de 4? 1 menos 1, 2 menos 2, 4 menos 4. Empiezo con el 1. Bajo el 1 aquí, 1 por 1, 1. 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. 5 más 1, menos 4. 1 por menos 4, menos 4. 0 menos 4, menos 4. 1 por menos 4, menos 4. 4 menos 4, 0. Lo he hecho más rápido, porque como he hecho antes, el que esté viendo el vídeo, que busque el primero de Ruffini, está más lentito ese. Bueno, ya he empezado. Ahora tengo que seguir con el 1, ¿eh? No puedo pasar menos 1. Hasta que el 1 no me dé 0 aquí, no puedo dejarlo. Bajo el 1. 1 por 1, 1. 1 más 1, 2. 1 por 2, 2 menos 4, más 2, menos 2. 1 por menos 2, menos 2. Ya está, menos 6. No me da 0. Tiene que probar con el 2. Aquí, afortunadamente, lo estoy haciendo como... Lo puedo borrar. Pruebo con el menos 1. Bajo el 1. Menos 1 por 1, menos 1. 1 menos 1, 0. Menos 1 por 0, 0. 4 menos 1 por menos 4, 4. Menos 4 más 4, 0. Perfecto. Y ahora me quedaría... Yo ya sé... Tú tendrías que seguir con el menos 1, pero yo ya sé que puedo poner 2. ¿Vale? Que creo que el 2 me va a salir. Creo. Voy a probar, ¿vale? Bajo el 1, 2 por 1, 2, 2, 2 por 2. Perfecto. 0. Y el último número sería... Fíjate que queda. 1, 2. Sería el opuesto de este, te he dicho. Menos 2. Bajo el 1, menos 2, 0. Entonces las raíces serían... 1 menos 1, 2 y menos 2. Y ahora los divisores. Voy a poner aquí raíces. 1, menos 1, 2 y menos 2. Las raíces son los números que hacen que Rufini de aquí 0, ¿vale? Y ahora para expresar este polinomio como un producto, sería x menos la primera raíz, 1. Por x menos la segunda raíz, x menos menos 1, que es x más 1. x menos 2 y x más 2. Vale, vamos a actualizar el segundo polinomio. Vamos.